El Consejo Regional de Lambayeque aprobó la polémica medida de interpelar a la gerente general de la actual gestión, María Rita Castro Grosso, por una supuesta ineficiencia e irregularidades que se habrían dado en estos primeros meses del 2019. Dentro del reglamento interno del gobierno del Consejo Regional, está estipulado la interpelación, es una facultad nuestra, y que justamente es por los diversos sucesos que han ido ocurriendo en estos meses de gestión del señor Anselmo, justamente vemos que la gerente general ha habido una serie de deficiencias, por ejemplo en el tema presupuestal, cuando estamos viendo la preocupación de los 61 millones que ha revertido, de una paralización de una serie de obras que se están realizando, entonces detectamos que justamente hay una serie de irregularidades. Lo que nosotros pretendemos es que simplemente alcanzar un pliego interpelatorio, en la cual consta de 12 preguntas, la cual nosotros va a venir nuevamente a una sesión de consejo y lo va a presentar, y ya el consejo determinará si en este caso se hace la censura o no. Con seis votos a favor y cuatro en contra, se aprobó esta medida que para el oficialismo es una excusa política para poner obstáculos en la gestión de Anselmo Lozano. Porque en marco legal, en el artículo 131 de la Constitución, ¿qué dice? Que precisamente el Congreso sí tiene esa facultad, en el caso del gobierno regional, la ley no lo enmarca, no lo dice en ninguna parte. Hay un vacío. Aquí hay una intencionalidad política, aquí hay una intencionalidad de buscar de cualquier manera generar un inconveniente a la gestión. Nosotros estamos esbozados a poder superar situaciones que llegan de la gestión pasada, pero esto es buscar zancadillas y yo creo que esa parte nosotros no podemos permitir y alerto a la población que aquí existe una intención, de cierta manera, de generar un caos administrativo. Por su parte, la aludida indicó que no se presentará a la próxima sesión del Pleno y que interpondrá una acción de amparo. Es un uso y abuso de sus atribuciones. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque ya el gobernador les ha hecho ver, el gobernador les ha hecho ver que están transgrediendo las normas con ese reglamento. ¿Va a presentar una acción de amparo y el primero va a esperar? Exactamente. No, la acción de amparo, y voy a esperar que se me invite porque es su derecho sentarse al consejo cada vez que sea llamada para informar. No dicen mis funciones para sentarse al consejo cuando sea interpelada. No lo dicen.